¿Qué piensas sobre el regreso a clases que será a partir del 30 de agosto? Yo pienso que está bien porque llevamos más de un año y medio de clases virtuales Por lo visto es algo tan serio que las jornadas de limpieza para las escuelas empezarán el 9 de agosto Si está muy bien que se rumore por las redes sociales que van, vamos a regresar a clases presenciales Veamos qué opinan los ciudadanos sobre ese tema del regreso a clases Escuchemos y veamos qué dicen los ciudadanos ¿Qué piensas sobre que vamos a regresar a clases presenciales? Pues yo diría, estoy de acuerdo ¿Por qué? ¿De acuerdo sabes por qué? Porque para todo estamos diciendo que no regresen a clases Que porque no saben usar el cubrebocas Que porque no se cuidan, que bla, bla Y en su casa están igual ¿Por qué? Porque salen afuera y andan sin cubrebocas Andan en fiestas, andan así Por eso es No, pues está bien porque ya es mucho tiempo tenerlos en la casa Pues ahorita como está la situación para mí, yo creo que no es conveniente Pero pues no sé, cada padre es familia porque pues yo ya no tengo niños en edad escolar Pero siento que ahorita la situación está bien crítica, más que los niños se están enfermando igual Yo no sé si con la vacuna esto mejorará, pero yo creo que ya es decisión de cada padre de familia Ya tienen mucho tiempo que no están en clases Nada más que el contagio, hay más contagios ya acá en el estado, en muchos estados Yo pienso que tendría que analizarse bien primero las medidas de prevención Para ver si es apto que los niños regresen a clases Sobre todo dependiendo de cómo vaya el porcentaje de las personas que están enfermas Las gracias presenciales yo pienso que deben de evitarlas ahorita Porque estamos en delta, o sea es el omega, alfa y delta Delta significa ya máximos riesgos Y el delta es de fácil contagio y todo Y pues la verdad yo diría que mejor con calma Porque va a salir más caro después para el gobierno Esa ayuda y si no ayuda va a ser peor, se va a empeorar todo Hasta que se normalice un poco y estemos en un foco ya casi amarillo Ya que se vea y se estudie un poco eso ya de regreso a clases Pues la verdad es que ya les hace falta Más que nada porque se distraen en otras cosas O pierden el tiempo en otras cosas que no son prioritarios Hasta luego son los estudios Entonces yo pienso que está súper bien Más que nada que tengan las medidas responsables Pues más que nada el gobierno Para que los jóvenes puedan sentirse seguros en las escuelas La mayoría está de acuerdo de que se inicien las clases presenciales Aunque otros mencionan que prefieren que los niños regresen a clases Cuando disminuya la cantidad de contagios de COVID-19 Lo cierto es que se regrese o no a clases presenciales Hay que seguir cuidándonos Y cumpliendo con los protocolos sanitarios No olvidemos que aún estamos en una pandemia ¿Y tú? ¿Qué opinas de regreso a clases? Soy Diego Gil Soy Gabriela Tinal Desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Nos vemos hasta la próxima Bye ¡Gracias!